Noticiarios Pulso Independencia editorial y pluralidad desde la radio pública Información que gira en torno al mundo A nuestro mundo Hola, hola, buenas tardes Bienvenida, bienvenido a su noticiario Pulso de Radio Educación Estas son las noticias del martes 6 de febrero del 2024 Y como todos los días, saludamos con muchísimo gusto a quienes nos están sintonizando totalmente en vivo y en directo a través de nuestras cuatro frecuencias de radioeducación 96.5 de FM, 1060 de AM, la radio centenaria en Mérida por la señal Kukulcán en el 107.9 de FM y también a través de la señal Cultura Sonora en el 104.3 de FM en Hermosillo, Sonora También va un cordial saludo para todas las estaciones que se enlazan con este noticiario en la República Mexicana, en los Estados Unidos y a todas aquellas personas que nos siguen a través de nuestras redes sociodigitales de Facebook, X y YouTube A nombre de todo el equipo, les saluda Lenny Cávila Comenzamos Ofrece el gobierno federal los primeros detalles del paquete de 20 propuestas de reformas 18 de ellas son constitucionales con las que se cerrará su gobierno Las propuestas necesitarán de los votos de la oposición para ser aprobadas Entre las más polémicas se encuentran la reforma judicial y la electoral Mientras que entre las de más calado social están la de pensiones y la que otorga reconocimiento legal y político de los pueblos originarios y de los afromexicanos Claudia Sheinbaum, aspirante presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia respaldó las iniciativas de reforma del presidente López Obrador mismas que defenderá en su campaña que arrancará el próximo 1 de marzo en el Zócalo de la Ciudad de México Se reúnen autoridades de gobernación y transportistas para dar seguimiento a sus demandas de seguridad A su vez, Chilpancingo Guerrera amaneció paralizado en protesta por el asesinato de cuatro transportistas Y hoy inician los censos económicos 2024 a cargo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía En el mundo, la noticia que está dando la vuelta El expresidente de Chile, Sebastián Piñera, fallece en un accidente aéreo La aeronave en la que viajaba se desplomó en el río chileno Ranco Los medios esperan la confirmación oficial También en Chile ya van 131 personas fallecidas debido a los incendios forestales El presidente Gabriel Boric y las autoridades de Valparaíso Atribuyen estos siniestros a la especulación inmobiliaria Qatar y Estados Unidos aseguran que el movimiento de resistencia islámica jamás manifestó una respuesta generalmente positiva a la propuesta de alto al fuego en Gaza ¿Ya tienes nuestro WhatsApp? 55 12 33 29 15 Comunícate con nosotros, envíanos un mensaje de voz Lo transmitiremos en las emisiones de nuestros noticiarios Pulso Y con el fin de dejar claros los propósitos y alcances de cada una de las 20 reformas 18 de ellas constitucionales que se presentaron ayer en el marco del Día de la Constitución El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que se hará una ardua labor de explicación de estas reformas que abordan ámbitos tan diversos como el judicial, pensiones, órganos autónomos, maltrato animal, transgénicos, derechos indígenas y electoral De igual manera el presidente dejó en claro que efectivamente, sí, sí fue así Estas reformas que serán discutidas se presentaron en este momento en específico porque vienen las elecciones y la ciudadanía debe tener claro que defienden cada una de las fuerzas políticas Y ya tenemos en la plataforma digital a nuestro compañero Carlos Calzada con los detalles Bienvenido Carlos, te escuchamos y te vemos Gracias Lenica, muy buenas tardes a ti al auditorio de Radio Educación El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se dará una explicación detallada de cada una de las 20 iniciativas que presentó a la Cámara de Diputados a fin de evitar la manipulación y la desinformación Vamos a escuchar Vamos a estar analizando una por una Nos va a dar oportunidad de informar ampliamente para que se conozca bien no haya malas interpretaciones no se distorsionen las cosas no haya manipulación por eso tenemos que informar, informar, informar porque están esperando ¿Cómo afectarnos, cómo dañarnos, cómo atacarnos? Por su parte la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde detalló algunos aspectos de la reforma judicial presentada por el jefe del Ejecutivo Aquí sus palabras ...directa por parte de la ciudadanía para ministras, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación magistrados, jueces y también para aquellos integrantes de un nuevo órgano llamado Tribunal de Disciplina Judicial Se reduce el número de ministros de 11 a 9 se desaparecen las dos salas y se sesionará en pleno hay una sustitución también del actual Consejo de la Judicatura Federal que no opera de manera correcta y esta se sustituye por un lado por un órgano de administración judicial y por un tribunal de disciplina judicial que tendrá independencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Asimismo la encargada de la política interior se refirió a la iniciativa de desaparición de organismos autónomos Vamos a escucharla Una reforma adicional tiene que ver con la desaparición de los órganos llamados autónomos que duplican funciones estos organismos reguladores como es el caso del INAI de la COFESE, del IFT, de la CRE, CNH, Coneval, Mejoredu así como 18 organismos descentralizados y desconcentrados federales aquí tenemos una reforma constitucional y también una reforma a leyes secundarias donde se incluyen todos estos organismos que antes dependían de secretarías de Estado y que llevaban a cabo estas funciones y que después en este proceso privatizador se fueron generando grandes estructuras aquí lo importante a destacar es que no se pierden las funciones ni tampoco se pierden los derechos como es el derecho a la transparencia sino que todos esos derechos serán protegidos y establecidos a través de las dependencias responsables de cada ramo Respecto a por qué presentó estas iniciativas al final de su mandato el presidente López Obrador dijo que es el tiempo correcto en el que se vive el proceso electoral para renovar el poder este 2024 Vamos a escuchar al mandatario porque hasta ahora se dieron las condiciones y además porque vienen las elecciones y el pueblo va a decidir y una elección no es nada más para ver qué candidato gana ni es solo para ver qué partido o qué alianza, qué coalición gana una elección es también para definir un proyecto de nación y eso considero es lo más importante Tiempo de definiciones dice el presidente Andrés Manuel López Obrador Lénica Y Carlos, ¿qué dice el presidente respecto a que difícilmente muchas de estas reformas van a pasar ya que no se cuenta con la mayoría? Pues dice el presidente que va a esperar pero que hay que perseverar dice que sería en todo caso en caso de que gane el movimiento que ganara pues seguirían pugnando por eso es este llamado del presidente a no solamente el voto por para las cámaras tanto de senadores y de diputados para lograr la mayoría una mayoría total con la cual se puedan dar estos cambios constitucionales con la mayoría calificada ya que actualmente hay que recordar que varias de estas se han visto se han ido hacia abajo porque precisamente Morena y sus aliados no tienen esta mayoría calificada en ambas cámaras Gracias Carlos Calzada Buenas tardes Buenas tardes Nos escuchamos mañana Hasta mañana y precisamente los partidos de oposición en San Lázaro ya se apresuraron a rechazar todo el paquete de reformas ya que aseguran son inviables En la Cámara de Diputados la oposición rechaza por inviables las reformas presentadas por el presidente López Obrador el coordinador de los diputados del PRD Francisco Huacus expuso que se mantiene la postura de esta bancada contra lo que consideró iniciativas regresivas del Ejecutivo y por las que no apuesta por el bienestar de las y los mexicanos La postura del PRD en la Cámara de Diputados es defender las instituciones ante la embestida que ahora se presenta por parte del Ejecutivo Federal ante la propuesta de la desaparición de órganos autónomos y la modificación en materia electoral que pretende acabar con las minorías Por su parte Rubén Moreira coordinador de los diputados del PRI consideró como engañosa la propuesta en materia de pensiones ya que solamente quienes tengan un monto de 16 mil pesos podrá acceder al 100% de su pensión lo que reduce el universo de beneficiados con esta propuesta del presidente López Obrador Se está generando una expectativa que es falsa Muy poca gente va a tener una pensión de 16 mil pesos porque no es retroactiva así lo dice la iniciativa dice se les pensionará a aquellos que tengan 65 años y 750 semanas de cotización El número va a ser muy reducido Por ejemplo a quienes tienen pensión por cesantía o por invalidez no les va a aplicar esto Están generando una información que no es correcta Para Pulso de Radio Educación Víctor Bárcenas Y en entrevista con los noticiarios Pulso la doctora Ivona Cuña analista política y académica de la Universidad Iberoamericana explicó que en el fondo el presidente Andrés Manuel López Obrador busca con estas 20 reformas dejar por una parte su legado y por la otra impulsar un nuevo pacto social Lo interesante es el momento en el que lo hace que justamente es previo a que arranquen ya las campañas en este proceso electoral para elegir a la próxima presidenta todo parece indicar de la república y nueve nuevos gobernadores y gobernadoras y entonces es pues casi diríamos como un dulce envenenado que el presidente le lanza a la oposición porque a bote pronto ya comenzaron representantes de PAN y PRI a fijar una posición respecto de lo que ha dicho el presidente y no modifican su discurso siguen mencionando que lo que el presidente quiere es destruir a México que lo que quiere es fundar una presidencia hiperpoderosa un hiperpresidencialismo etcétera en lugar de entrar especialmente a las cuestiones técnicas por supuesto no se puede hacer de la tarde de ayer a esta mañana puesto que hay que leer lo que se presentó las iniciativas que se enviaron los documentos y los detalles los cómos con qué profundidad se pretenden estas reformas constitucionales que efectivamente tienen de fondo dos elementos uno serían el legado del presidente y una manera de asegurar lo que ha hecho en estos cinco años de gobierno y lo que prometió y entre ellas está que sería el segundo elemento refundar al Estado en qué sentido lo expresó muy bien ayer el presidente en términos de un nuevo pacto social es lo que veríamos en estas iniciativas pero digo por supuesto que hay cuestiones técnicas que hay que analizar por ejemplo la prohibición del maíz transgénico y el fracking la cuestión de la vivienda de asegurar la vivienda a mexicanos y mexicanas por ejemplo detalles como este que tiene que ver con que cuando una persona tenga 10 años rentando una propiedad adquiere el derecho a comprarla de igual manera Ivona Cuña reconoció la jugada política del presidente López Obrador al presentar en estos momentos las reformas ya que busca que la ciudadanía conozca las propuestas de su gobierno y así posicionar un voto a favor de estas reformas y lograr el esperado plan C evidentemente muchas de ellas no van a pasar en este periodo por lo que lo que el presidente está haciendo es apostar a la próxima legislatura y al plan C es decir a que también la ciudadanía entienda lo que está proponiendo este nuevo pacto social y le asegure en las próximas elecciones esa mayoría calificada a la próxima presidenta para que pueda efectivamente hacer realidad sino todas la gran mayoría de estas reformas el presidente hizo por supuesto el cálculo pero esto es un movimiento político más que técnico él sabe que no cuenta ahora con la mayoría y tampoco puede asegurar que cuente con ella para la próxima legislación pero es un proyecto es un plan que lanza el presidente y que digamos que es como un balón que lanza a la oposición diciéndole a ver que de todo esto que en la gran mayoría de los puntos beneficia a la ciudadanía vas a rechazar es una estrategia política muy clara y veremos entonces pues qué pasa en la próxima legislatura en esta seguro pasarán algunas cuestiones estábamos escuchando a la doctora Ivona Acuña analista política académica de la universidad iberoamericana en entrevista con radioeducación por su parte los maestros de la CENTE calificaron de históricas estas reformas presentadas ayer ya que impulsan justicia para los trabajadores principalmente en lo laboral y salarial el sindicato nacional de trabajadores de la educación respaldó las reformas en materia salarial de pensiones y jubilaciones que el presidente Andrés Manuel López Obrador promovió ante el poder legislativo indicó que estas iniciativas que calificó de históricas son en favor de la clase trabajadora y donde la cuarta transformación avanza y sienta las bases para un futuro con progreso prosperidad certidumbre estabilidad y con justicia para los trabajadores de la educación el CENTE rechazó cualquier acción que lleve a politizar y regatear dichas iniciativas que sin duda benefician al pueblo aseguró pues no puede permitirse que se lesionen las condiciones de vida y los derechos de los mexicanos en aras de disputas electorales o defensa de intereses particulares remarcó el sindicato magisterial recordó que por décadas los salarios de los trabajadores mexicanos registraron un grave deterioro lo que provocó el incremento de la pobreza laboral pues los salarios dejaron de cumplir su principal objetivo como es el de mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora y de sus familias además en 2007 se reformó la ley del Issste lo que significó un golpe artero al esquema solidario de pensiones al establecer las cuentas individuales en cuyo régimen la expectativa de pensión es menor al 30% del salario de allí su respaldo total a las iniciativas presidenciales para pulso de radioeducación Martín Marcos Velasco y una de las reformas más llamativas es la de pensiones la cual ha generado simpatías aunque aún falta detallar de dónde saldrán los recursos que respaldarán una reforma de tal envergadura la asociación mexicana de Afores afirmó que comparte el objetivo de mejorar las pensiones de los mexicanos y en este sentido dio la bienvenida al proyecto de reforma presentado por el presidente Andrés Manuel López Obrador sin embargo el organismo que encabeza Guillermo Samarripa precisó que la iniciativa será analizada con profundidad en los próximos días ya que lograr tasas de reemplazo del 100% para los trabajadores de menos ingresos es deseable y consistente con las mejores prácticas internacionales ya que quienes menos ganan son quienes tienen menor capacidad de ahorro adicional A través de un comunicado la Amafore destacó que la iniciativa que presentó el Ejecutivo Federal profundiza la reforma del 2020 ya que incrementa la cantidad de trabajadores que alcanzarían tasas de reemplazo del 100% manteniendo el esquema operativo de cuentas individuales y la propiedad de los recursos de cada trabajador La propuesta agregó tiene congruencia con lo que sucede en otros países para quienes perciben salarios por encima del promedio la tasa de reemplazo estatutaria no alcanzará el 100% Para estos casos existen advirtió mecanismos como el ahorro voluntario individual que ayudaría a que fueran alcanzables Recordó que la reforma al sistema de ahorro para el retiro del 2020 permitió ya que los trabajadores de menos ingresos alcancen tasas de reemplazo del 100% Explicó que un trabajador que gana un salario mínimo y se pensionaba a los 65 años con 750 semanas de cotización en 2021 con la pensión mínima garantizada y la pensión universal tenía una tasa de reemplazo superior al 100% Precisó que la mejora continua de las pensiones de los trabajadores debe ser un interés permanente de los sectores público y privado para Pulso de Radioeducación Verónica Martínez Chavira Y luego de que Claudia Sheinbaum aspirante presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia respaldó las iniciativas de reforma presentadas por López Obrador anunció que el próximo 1 de marzo comenzará su campaña presidencial en el Zócalo de la Ciudad de México desde donde dijo se defenderán las 20 reformas propuestas por el Ejecutivo Federal La aspirante a la presidencia de la República por Morena PT y Partido Verde Claudia Sheinbaum anunció que su arranque de campaña será en el Zócalo de la Ciudad de México el próximo 1 de marzo donde también presentará su proyecto de nación en conferencia de prensa expresó su respaldo a las iniciativas de reforma presentadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que serán incluidas en el siguiente gobierno dijo que desde su perspectiva amplían y fortalecen los derechos sociales y humanos representados en la Carta Magna además dijo fortalecen la democracia las libertades un gobierno honesto y austero la soberanía nacional y por supuesto también la protección de los animales y del medio ambiente sigamos haciendo historia estamos convocando de manera muy importante una difusión en todo el país de estas propuestas a nuestros militantes simpatizantes y por supuesto a un debate nacional sobre lo que presentó el presidente el día de ayer y aprovechamos para invitarlos el próximo primero de marzo al inicio de la campaña y la definición clara de lo que representa nuestro proyecto de nación que incluye las propuestas presentadas ayer por el presidente Andrés Manuel López Obrador de manera muy importante y estamos convocando al pueblo de México a defender y avanzar en estas propuestas el próximo primero de marzo a las cuatro de la tarde al Zócalo de la Ciudad de México como inicio de la campaña y de esta defensa de la transformación profundización y ampliación de los derechos del pueblo de México de la democracia y de las libertades Claudia Sheinbaum estuvo acompañada del dirigente nacional de Morena Mario Delgado de los coordinadores del Senado de la República Ricardo Monreal y de la Cámara de Diputados Ignacio Mier además de Adán Augusto López Gerardo Fernández Noroña y Tatiana Cloutier para Pulso de Radio Educación Reinaldo Cerecero por su parte el aspirante presidencial de Movimiento Ciudadano Jorge Álvarez Maínez adelantó que respaldará las propuestas de carácter social El candidato presidencial de Movimiento Ciudadano Jorge Álvarez Maínez respaldó algunas de las iniciativas presentadas por el gobierno federal en materia social el aspirante del partido naranja señaló que respaldan pensiones dignas pero también un sistema de seguridad social universal Álvarez Maínez señaló que apoyan también un salario digno y una vivienda digna también respaldan el derecho humano al agua y la defensa de la naturaleza debemos de tener posturas autónomas libres inteligentes pero además ir a la ofensiva si se va a hablar de pensiones nos vamos a hablar debemos de tener un modelo universal de seguridad y de protección social para las mexicanas y los mexicanos Álvarez Maínez señaló que en la reforma judicial el partido naranja busca que el poder judicial no sea presa de intereses partidistas se va a hablar el poder judicial nosotros no vamos a hablar de defender insensateces o a quienes con una suspensión con una decisión arbitraria al filo de la medianoche quieren quedar bien con un partido político o con un electorado en particular la mejor manera de defender a las instituciones de México es con propuestas inteligentes bien pensadas dialogadas por eso la confianza que tenemos en la bancada naranja es absoluta para pulso de radio educación Sosimo Díaz y continúan en Chilpancingo Guerrero los ataques contra transportistas de acuerdo con reportes de la Fiscalía General de la entidad hombres armados mataron a balazos al chofer de la ruta Chilpancingo Petaquillas y a otros dos choferes de transporte público fueron asesinados así como un taxista calcinado frente al mercado de San Francisco hasta el momento se desconoce cuál fue el móvil de los crímenes pero las autoridades no descartan que se trate de extorsiones por parte de miembros del crimen organizado quienes exigen altas cuotas a los conductores para poder trabajar debido a la inseguridad en la que viven los transportistas decidieron suspender desde el pasado lunes el servicio del transporte público en nueve estados del país los transportistas se unieron a las protestas de carácter nacional para exigir a las autoridades federales más seguridad en las carreteras las movilizaciones se llevaron a cabo en vías de accesos carreteros de Veracruz Querétaro Guanajuato Jalisco Chiapas Sinaloa Chihuahua Michoacán y Estado de México tras estas protestas una comisión de transportistas aceptó iniciar negociaciones en gobernación por otra parte esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su homólogo de Estados Unidos Joe Biden le pidió en una llamada que se reuniera con la delegación que encabeza su asesora de seguridad Elizabeth Sherwood Randall luego de que mandó a decir a la Casa Blanca que no recibiría a los funcionarios tras la investigación de la DEA que señala que el cártel de Sinaloa habría aportado dinero a su campaña del 2006 en medio de la tensión en la relación bilateral por el supuesto involucramiento del narcotráfico en la campaña de 2006 el presidente Andrés Manuel López Obrador envió una serie de 10 propuestas en materia migratoria a su homólogo estadounidense Joseph Biden el mandatario debió conocer que estuvo a punto de cancelar una reunión con funcionarios de seguridad del vecino país del norte por estas acusaciones de la DEA que perjudica la relación claro hoy viene una comisión de Estados Unidos y me pidió el presidente quería hablar conmigo hablamos por teléfono y una de las cosas que se trató es que yo reciba a la representante Elizabeth encargada de seguridad nacional porque no los iba yo a recibir de ahí es el compromiso que sí porque cómo voy a estar yo ahí sentado si estoy sospechoso le van a ofrecer la disculpa presidente no, 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 no no hablé de ese tema con el presidente Biden hablamos del tema migratorio López Obrador añadió que a pesar de la intención de manchar su imagen estos dichos le hicieron lo que el viento a Juárez esta difamación el montaje un golpe pero miren lo que pasó nada nada nos hacen lo que el viento a Juárez y no es grosería el titular del ejecutivo denunció también que los republicanos pretenden usar a México como moneda de cambio para otogar fondos a los conflictos bélicos en Europa y Medio Oriente están haciendo una negociación en Estados Unidos para dar dinero a las guerras en Ucrania Rusia y en Israel y al parecer los republicanos están condicionando el voto a que haya medidas antimigrantes mexicanos o sea nos quieren agarrar de moneda de cambio para pulso de radio educación Carlos Calzada pero el tema de la DEA y sus filtraciones no lo suelta la oposición en un video publicado este día en sus redes sociales la candidata presidencial del PRI-PAN y PRD Xochitl Galvez hizo un llamado a López Obrador a que antes de avanzar con su avalancha de reformas primero aclare si recibió dinero por parte del crimen organizado para financiar su campaña electoral del 2006 como se denunció en medios de comunicación la semana pasada luego de que la víspera durante su gira por Estados Unidos Xochitl Galvez pidió la intervención de organizaciones estadounidenses y agencias gubernamentales en la observación de la elección presidencial de junio próximo a fin de garantizar la democracia la aspirante presidencial opositora volvió a lanzar ataques directos contra el jefe del Ejecutivo Federal en un mensaje lanzado en sus redes sociales Xochitl Galvez al desestimar la propuesta de reformas enviadas al Congreso por el presidente López Obrador le pidió mejor que limpia su nombre que presuntamente lo vincula a dinero del narcotráfico durante la campaña presidencial del año 2006 señor presidente López Obrador en muchas entrevistas y reuniones que he tenido en Estados Unidos me preguntan si su campaña de 2006 recibió recursos del crimen organizado esa duda representa una vergüenza para todas y todos los mexicanos esa duda es una sombra sobre su honestidad personal y la de su gobierno por favor no busque distraer la conversación con su avalancha de reformas constitucionales que quieren destruir los contrapesos democráticos un tema tan grave no se va a resolver con una cortina de humo de cambios legislativos los partidos de oposición en el congreso van a presentar un exocto para que usted presente una demanda por difamación en los tribunales de Estados Unidos aproveche el exocto de los legisladores limpie su nombre y el nombre de México Para Pulso de Radio Educación Víctor Bárcenas Opinión y análisis de los hechos noticiosos Una mirada diferente con Felipe León López Y justo sobre este tema nos comenta hoy martes Felipe León a quien saludamos Felipe bienvenido Buenas tardes buenas tardes amigos de Radio Educación pues sí muy acelerada la presentación de actores y factores de poder cabrán intervenir directa o indirectamente en la sucesión presidencial de México de este año lo anticipamos y advertimos tanto en el recuento de actores como de factores que querrán incidir de alguna u otra manera en este proceso y ni duda cabe que el crimen organizado lo está haciendo y aunque es un tema que hemos puntualizado desde hace cuando menos tres años en estos días ha sido motivo de cuando menos unas 15 columnas políticas diciendo reportajes de la prensa nacional que incluso llevó a un magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a advertir sobre el riesgo de una narcoelección y a 17 años a 17 semanas de desarrollarse la jornada con el padrón electoral más grande de la historia del país que parece muy poco para que puedan decir pero aún así podrán hacerlo llegaron los actores políticos de fuera en particular nuestro vecino del norte y principal área de comercial los Estados Unidos la revista británica The Economics publicó el mes pasado que cada 12 años los ciclos electorales de México y los Estados Unidos se alinean y la última vez fue en el 2012 poco atención le dieron la relación a ambos países pues ni Barack Obama ni su compañero entonces de fórmula Joe Biden pues ni siquiera mencionaron a México durante los debates televisivos sin embargo las cosas eran diferentes este año pues Donald Trump el probable candidato republicano es implacable en sus ataques a México y si las presiones de los grupos de poder de Estados Unidos hacia México han ido a un aumento en semanas recientes y a diferencia de otros procesos anteriores en lugar de presionar con exigencias de golpes contundentes a los cárteles de la droga o la detención de algunos delincuentes que operan en nuestro territorio ahora se han ido más lejos además de estigmatizarnos como el principal país exportador del fentanilo de indocumentados hacia el norte ahora nos han quieren ensuciar a la figura del presidente de la república mediante filtraciones atribuidas a supuestas investigaciones de la agencia antidrogas de ese país la DEA del 2006 la reacción del gobierno mexicano por supuesto ha sido dura y rompiendo todos los protocolos de la diplomacia se acusa al departamento de estado y se convoca a los méxico-americanos a no solo reprobarlo sino también a votar en contra de todos los candidatos republicanos que hayan manifestado su antimexicanismo y si bien se duda que se tenga una intervención directa las campañas sucias si lo hacen y hacen daño y lo que hacen las agencias de inteligencia estadounidense no son temas menores porque en la historia cuando menos operan política y electoralmente pues para crear escenario de inestabilidad y factores de riesgo a su seguridad nacional y hemisférica según sus propias palabras así llámese la CIA o la DEA han tenido fuertes cuestionamientos a la forma en que inciden en las elecciones o en los procesos sociales de Chile Bolivia Colombia Panamá pero por eso no hay que tomarlo muy a la ligera y con reacciones poco razonadas con la presente llevamos con lo menos dos semanas que se atizan desde los distintos foros de opinión en redes sociodigitales que pues ahora sí que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador habría hecho algún pacto oscuro con algunos de los cárteles de la droga tan así que la candidata opositora a la cuarta transformación estuvo en Washington para quejarse del gobierno López Obradorista solicitar que no se descuida México y para acusar al presidente de debilidad e incompetencia frente al crimen organizado y hasta señalar que podría tratarse de una conveniencia política ni qué decir del surgimiento en Texas de los ejércitos de Dios grupos xenófobos antimexicanos y anti-inmigrantes alentados por los políticos estadounidenses republicanos amigos de Radio Educación las elecciones de México ya están en las elecciones de Estados Unidos y no nos augura algo positivo si los republicanos avanzan electoralmente las últimas conversaciones entre los mandatarios de México y Estados Unidos han sido para abordar los temas de la crisis migratoria y la tensión en la frontera común y por supuesto el tráfico del fentanilo pero ambos saben que la amenaza principal a la buena vecindad es el regreso de Donald Trump y la extrema derecha de su partido y bueno hay que estar prevenidos pues ya entraron a jugar a la agenda de nuestro país y preguntamos acaso los rusos y los chinos se quedarán callados y no quedarán también a entrar en este juego bueno dejamos ahí la pregunta buenas tardes gracias Felipe León muy buenas tardes y hoy inician los censos económicos 2024 a cargo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía que nos permitirá saber cuántos establecimientos hay en México dónde se encuentran a qué se dedican cómo se financiaron e incluso cuál es su tamaño a partir de este 6 de febrero y hasta el 31 de agosto se llevará a cabo el censo económico 2024 por parte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía más de 6 millones de unidades productivas ubicadas en alrededor de 40 mil localidades urbanas se visitarán a fin de obtener información básica y completa de sus establecimientos a través de un recorrido de 1.7 millones de manzanas se conocerá el qué cómo cuándo y dónde producen los mexicanos para que el país crezca Graciela Márquez Colín, presidente del Inegi indicó lo anterior y sostuvo que los resultados de estos censos permitirán conocer la realidad actual de las unidades económicas del país y de su personal ocupado a partir de hoy el personal del Inegi recorrerá las calles de cerca de 25 mil localidades para recoger las respuestas de las dueñas dueños o personas encargadas de fábricas talleres comercios locales y expendios entre febrero y agosto poco más de 32 mil colaboradoras y colaboradores plenamente identificados se convertirán en nuestro punto de contacto con los negocios de México estimamos obtener la información de más de 6 millones de unidades productivas que abarcan desde el pequeño taller o expendio del vecindario hasta los grandes almacenes parques industriales y centros financieros la funcionaria federal indicó que con base en la experiencia de los censos económicos 2019 se identificó que hace 5 años en México se contaba con 6 millones 373 mil 169 establecimientos que aportaban una producción bruta de 22 millones 212 mil 249 millones de pesos por esta razón el Inegi hace un llamado a las autoridades estatales y municipales así como a la población y en especial a quienes serán informantes para recibir y responder a las entrevistadoras a fin de tener la radiografía de todos los establecimientos económicos del país a un nivel de detalle geográfico sectorial y temático para pulso de radioeducación Verónica Martínez Chavira ya tienes nuestro whatsapp 5512332915 comunícate con nosotros envíanos un mensaje de voz lo transmitiremos en las emisiones de nuestros noticiarios pulso en Chile ya suman 131 las personas fallecidas a causa de los incendios forestales que han arrasado la región de Valparaíso especialmente en la ciudad de Viña del Mar hasta el momento se cuentan al menos 20 mil personas damnificadas ante esta situación tanto el presidente chileno Gabriel Boric como el ministerio del interior declararon que existen sospechas de que los incendios fueron provocados y prometieron investigar hasta dar con los responsables RFI platicó con el alcalde de Valparaíso Jorge Sharp quien habla sobre estas sospechas que parecen implicar directamente a los intereses de la construcción inmobiliaria es plausible pensar de que puede existir un aprovechamiento de ciertos intereses en el entendido de que en Chile no existe una ley que impida la construcción post incendios de estas características de proyectos inmobiliarios esa ley lleva al menos dos o tres años debatiéndose en el Congreso y no ha tenido resultados en otros países de Latinoamérica como por ejemplo en Argentina existen una fuerte legislación que impide darle un uso económico a un previo afectado por un incendio cumpliendo una serie de requisitos por varias décadas en Chile no existe una legislación de esas características lo que tampoco existe en Chile lo que es más grave aún es leyes que impongan obligaciones de cuidado mantención y preservación a privados respecto a sus fundos o a sus predios porque los incendios forestales por regla general inician siempre en predios privados la ley es sumamente laxa en estas materias y eso hace que el dueño no tenga la obligación de colocar guardaparques cercar mantener limpio su predio realizar vigilancia y eso evidentemente contribuye a la posibilidad que existan y se desarrollen incendios forestales estamos escuchando a Jorge Sharp en entrevista con RFI él es el alcalde de Valparaíso ahí mismo en Chile este mediodía se dio a conocer que el expresidente Sebastián Piñera murió debido a un accidente de helicóptero en la zona de Lago Ranco según confirmaron fuentes diplomáticas las primeras informaciones reportan que el exmandatario chileno pilotaba el helicóptero que era de su propiedad donde venían tres personas entre ellas una mujer y un menor de edad quienes sobrevivieron al parecer Piñera no habría logrado retirarse el cinturón de seguridad y habría muerto ahogado según los primeros reportes de la prensa pero ya tenemos vía telefónica al periodista Osvaldo Andrés Zamorano quien nos va a dar detalles del cómo se está informando esta noticia allá en Chile Osvaldo buenas tardes bienvenido buenas tardes cómo estás Lenica un saludo a los auditores de Radio Educación pues y efectivamente sí bueno se ha confirmado oficialmente el fallecimiento del expresidente de Chile Sebastián Piñera tras un accidente de helicóptero ocurrido en el Lago Ranco como tú ya lo informaste ubicado en la comuna de Futrono en la región de Los Ríos al sur de nuestro país los hechos ocurrieron aproximadamente a las 16 horas de Chile cuando el helicóptero Robinson en el que se trasladaba al exmandatario junto a otras tres personas capotara debido a malas condiciones climáticas y como tú bien lo mencionaste el exmandatario se encontraba a bordo de la aeronave al momento del accidente y en este helicóptero viajaban una hermana del expresidente Piñera de 74 años un cuñado y un nieto del exmandatario y como te decía hace aproximadamente hace 40 minutos el gobierno del presidente Gabriel Boric en forma oficial reconoció el deceso del exmandatario y a través de la ministra del interior Carolina Toa el equivalente a la Secretaría de Gobernación de México se anunció que el gobierno de Chile decretó duelo nacional por tres días y funerales de acuerdo a un jefe de estado para los próximos días no sé si tienes alguna consulta específica solamente recordar los claroscuros en los dos gobiernos de Sebastián Piñera un primer mandato en el que logró gran popularidad con respaldado con ese rescate heroico de los mineros y un segundo mandato pues donde prevaleció la represión y un Chile dividido así es bueno lo que tenemos que señalar que el expresidente Sebastián Piñera era un hombre destacado de la de la centro derecha chilena también destacado como empresario hombre de negocios y accionista en diversas empresas nacionales y extranjeras efectivamente Sebastián Piñera fue senador por la comuna de Santiago y también fue destacado militante y dirigente del partido derechista de renovación nacional como es lógico un presidente de él se decía centro de derecha un presidente que fue elegido por un porcentaje amplio al principio posteriormente se agudizó con este mandatario se agudizaron con diversas contradicciones políticas y también problemas económicos y eso llevó también a que diversos sectores sociales comenzaran a protestar en las calles en ese periodo si tú o los auditores recuerdan también también el presidente el expresidente piñera estaba ocupando su mandato estaba en su periodo de gobierno cuando se realizó o tuvo lugar el llamado la llamada protesta social que fue reconocida en todo el mundo y donde se agudizó decía yo las contradicciones políticas hubo un saldo importante de personas heridas de gente que perdió la vista hasta el día de hoy hay recursos hay procesos judiciales por abusos y también violación a los derechos de las personas pero en realidad Sebastián Piñera ocupó la importancia ocupó dos veces la primera magistratura del país entonces era un hombre político destacado y cuyas intenciones al parecer eran postularse a un nuevo mandato presidencial aunque él hace esta mañana precisamente a un colega de televisión le manifestó que por el momento de ese tema no le gustaría hablar dijo no se pronunció pero según fuentes del partido renovación nacional donde militaba el expresidente habían intenciones de postular a la primera magistratura del país en el próximo periodo electoral que sería dos años más y evidentemente estaba teniendo una participación más destacada en el ámbito político hacía declaraciones de la coyuntura manifestaba opiniones pero eso es lo que yo te puedo contar muy resumidamente del ex mandatario hoy fallecido en este accidente del helicóptero pues te agradecemos muchísimo como siempre Osvaldo Andresa Morano por estos minutos con las audiencias de Radio Educación un abrazo muy buenas tardes igualmente Lénica un saludo a todos los auditores de Radio Educación buenas tardes hasta luego y nos vamos a Ecuador el Banco Central hizo un llamamiento a elevar el IVA y a focalizar los subsidios a los combustibles para reducir el déficit fiscal y sostener la dolarización del país presente desde el año 2000 tras haber perdido en los últimos dos años prácticamente la mitad de sus reservas internacionales así lo informó la institución rectora de la política monetaria en Ecuador el día de ayer con este anunció el Banco Central Ecuadoriano da su respaldo a las dos principales iniciativas propuestas del presidente Daniel Novoa para contener el desbalance fiscal del Estado este llamamiento llegó en la víspera del debate que sostiene hoy el Pleno de la Asamblea Nacional para evaluar la propuesta de Novoa de elevar el IVA de 12 a 15% lo que puede suponer unos 1.300 millones de dólares adicionales de recaudación para el Estado en ese contexto diversos sectores de Ecuador se congregan hoy frente al Parlamento para pronunciarse en contra de la propuesta mientras al interior del legislativo se discute la iniciativa gubernamental que hasta el momento está lejos de tener respaldo mayoritario de los asambleístas escuchemos la voz de Paola Cabezas Castillo asambleísta ecuatoriana quien propone que en vez de insistir en el aumento del IVA el presidente Novoa debería dar el ejemplo y continuar con la deuda tributaria que su grupo económico tiene con el Ecuador Nosotros desde el inicio nos ratificamos en que no estamos de acuerdo con el incremento del IVA y no es porque nos oponemos por oponernos hemos dado alternativas hemos creído que hay otras formas de obtener recursos sin golpear a la clase media y a la clase popular El tema es que el presidente debió haber dicho ¿saben qué? Vamos a incrementar el IVA por esto por esto por esto Díganle a la gente yo tengo un déficit fiscal pero más allá de eso alternativas para poder recaudar recursos existen existe la posibilidad de incrementar el ISD existe que se le cobre a los evasores mire como un gran padre que debe poner el ejemplo yo creo que el presidente de la república daría un gran ejemplo que el grupo económico de su familia sería el primero que pague lo que le está debiendo ni inmunidad ni impunidad en Estados Unidos este día las tres juezas del tribunal de apelaciones de Washington fallaron de forma unánime una contundente sentencia Donald Trump no es inmune legalmente por los actos cometidos durante su presidencia hay que recordar que el expresidente estadounidense está imputado por sus intentos de alterar los resultados de las elecciones del 2020 que perdió contra Joe Biden unos actos que desembocaron en el asalto al Capitolio del 6 de enero del 2021 los detalles con Neuronews un tribunal de apelaciones rechaza de nuevo el argumento de inmunidad de Donald Trump y podrá ser procesado por su intento de anular las elecciones presidenciales de 2020 Trump argumenta que los expresidentes no pueden ser procesados pero ya es la segunda vez que un juez desestima el argumento de Trump se espera que el expresidente apele la decisión lo que dejaría el asunto en manos de la Corte Suprema donde actualmente hay seis jueces conservadores y tres liberales a Alice Jill Edwards relatora especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes de la ONU hizo un llamado al gobierno del Reino Unido a detener la inminente extradición de Julian Assange y es que está previsto que los días 20 y 21 de febrero se celebre ante el Tribunal Superior de Londres la última apelación nacional tras una larga larguísima batalla legal la relatora especial de las Naciones Unidas sobre la tortura instó este martes al gobierno del Reino Unido a detener la posible extradición de Julian Assange a Estados Unidos Alice Edwards señaló que el periodista padece un trastorno depresivo recurrente y de larga duración y se considera que corre el riesgo de suicidarse la relatora afirmó que el riesgo de ser sometido a un confinamiento solitario prolongado a pesar de su precario estado de salud mental y de recibir una condena potencialmente desproporcionada plantea dudas sobre si la extradición de Assange a Estados Unidos sería compatible con las obligaciones internacionales del Reino Unido en materia de derechos humanos además la experta señaló que las garantías diplomáticas de trato humano ofrecidas por el gobierno de Estados Unidos no son garantías suficientes para proteger Assange frente a ese riesgo está previsto que los días 20 y 21 de febrero se celebre ante el Tribunal Superior de Londres la última apelación nacional tras una larga batalla legal sobre la extradición de Assange en Estados Unidos Julian Assange se enfrenta a numerosos cargos entre ellos la ley de espionaje de 1917 por la presunta publicación ilegal de cables y documentos diplomáticos y de otro tipo a través de Wikileaks si es extraditado podría ser recluido en aislamiento prolongado a la espera de juicio o como recluso si es declarado culpable podría ser condenado hasta 175 años de prisión el movimiento de resistencia islámica jamás manifestó una respuesta positiva a la propuesta de alto al fuego en Gaza así lo aseguró el primer ministro de Qatar el jeque Mohammed bin Abdul Raham Altani en conferencia de prensa con el secretario de Estado de Estados Unidos Antony Blinken Qatar ha estado trabajando con Estados Unidos y Egipto para negociar una tregua que supondría una interrupción prolongada de los combates y la liberación de rehenes en manos de militantes de Hamas el jeque Mohammed no dio más detalles pero se mostró optimista y dijo que notificará los avances a Israel RFI nos ofrece detalles de esta complicada gira del canciller de los Estados Unidos antes de poner un pie en Israel y Cisjordania el jefe de la diplomacia de Estados Unidos prepara el terreno en pleno polvorín de Medio Oriente la víspera Blinken discutió con el príncipe heredero de Arabia Saudita Mohammed Ben Salman acerca de una cooperación regional necesaria para lograr el final duradero de la guerra en Gaza según la Casa Blanca con los líderes de Egipto y Qatar el canciller de Estados Unidos principal aliado de Israel debe afinar un proyecto de tregua elaborado hace unos días en París por mediadores cataríes estadounidenses y egipcios y sobre el que Israel y el movimiento Hamas tienen la última palabra según fuentes de Hamas la propuesta prevé una tregua de seis semanas durante las cuales Israel debe liberar hasta 300 prisioneros palestinos a cambio de una cuarentena de rehenes retenidos en Gaza y la entrada de unos 300 camiones con ayuda humanitaria al enclave palestino bajo asedio israelí pero Hamas en el poder en Gaza desde 2007 exige un alto al fuego total e Israel por su parte insiste en que solo pondrá fin definitivo a su ofensiva una vez eliminado el movimiento islamista y liberados todos los rehenes en su poder entre tanto en el mar rojo los utíes de Yemen dispararon misiles contra dos buques cargueros que navegaban frente a la costa de la ciudad yemení de Hodeidá los utíes han estado atacando buques comerciales con drones y misiles en el mar rojo desde mediados de noviembre en lo que describen como actos de solidaridad con los palestinos contra Israel en la guerra de Gaza el portavoz militar del grupo dijo que habían disparado misiles navales contra el Morning Thai y el Starnassia refiriéndose a los barcos de bandera de Barbados y las islas Marshall respectivamente como británico y estadounidense y el trauma sigue vivo para millones de civiles turcos este 6 de febrero se cumple exactamente un año del devastador sismo de magnitud 7.8 que fue catalogado por el presidente Recep Tayyip Erdogan como el desastre del siglo la reconstrucción sigue siendo una asignatura pendiente al cumplirse un año de los terremotos que causaron más de 55.000 muertos en Siria y Turquía el coordinador del socorro emergencia de las Naciones Unidas emitió este martes un comunicado para renovar su compromiso de continuar ayudando a los afectados por la catástrofe Martin Griffith señaló que miles de familias aún se están recuperando del impacto de la destrucción del 6 de febrero de 2023 y los supervivientes siguen lidiando con la pérdida y el trauma más de 50.000 personas perdieron la vida solo en territorio turco y otras 5.900 en Siria además unas 43.000 personas desplazadas por los temblores aún no han regresado a sus hogares en el noreste de Siria de esta cifra unas 40.000 viven en 70 centros de acogida y 3.000 en campamentos por su parte la Organización Mundial de la Salud afirmó que la catástrofe es una de las mayores ocurridas en la región en los últimos tiempos debido a los miles de heridos y a la destrucción de miles de viviendas y edificios públicos incluidos hospitales la agencia reconoció la labor de las autoridades turcas al coordinar numerosas evacuaciones médicas y crear hospitales de campaña para atender a los heridos en las zonas afectadas en Siria los terremotos agravaron una situación humanitaria ya de por sí grave causada por un conflicto que está a punto de alcanzar la marca de los 13 años a este respecto Martin Griffith señaló que en todo el país unos 16,7 millones de personas necesitan ayuda humanitaria este año la cifra más alta desde el inicio del conflicto la jefa de la comisión europea Ursula von der Leyen anunció este 6 de febrero la retirada del polémico proyecto de ley que buscaba que los agricultores redujeran a la mitad del uso de pesticidas de la unión europea la concesión para los agricultores responde a las protestas que bloquearon los capitales de algunos de los países del bloque comunitario especialmente París y Madrid con este anuncio Ursula von der Leyen espera calmar al sector pues según ella es momento de que los agricultores sean escuchados la comisión hizo la propuesta del reglamento sobre el uso sostenible de los productos fitosanitarios con el noble objetivo de reducir los riesgos de los productos fitosanitarios químicos pero la propuesta se ha convertido en un símbolo de polarización ha sido rechazada por el parlamento europeo tampoco hay avances en el consejo por lo tanto tenemos que hacer algo y por eso propondré al colegio que retire esta propuesta Radio Educación presentó Noticiarios Pulso Independencia Editorial y Pluralidad desde la Radio Pública Información que gira en torno al mundo a nuestro mundo muchas gracias por su atención ya nos vamos trabajamos para ustedes este martes 6 de febrero del 2024 en la redacción Aida Aguilar y Ana Aguirre Coordinación Nacional Elizabeth Montes Coordinación Internacional y Realización Eliud Hernández Edición de Notas Gregorio Sánchez y Luis Ernesto López Red Sociales Tania Nicanor Roberto Hernández y Fernanda López Servicio Social Ernesto Baca Atención de Llamadas Gina Mesa Controles Técnicos en Cabina está Ramiro Romero comandando a todo el equipo de jóvenes operadores en la lectura de la información se despide Leni Cávila que tenga una linda tarde Radio Educación agradece el enlace a este servicio informativo a Radio Universidad Autónoma de Aguascalientes Radio Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas Radio Universidad Juárez de Durango Radio Tepoztlán y Radio UAM en el estado de Morelos Radio Universidad de Nayarit en Michoacán Radio Paraíso en Los Reyes Radio Voces del Campo de Peribán de Ramos y Eraxamani Radio en Carapan Señal Cúculcán en Mérida Yucatán Señal Cultura Sonora en Hermosillo en Guanajuato Radio Tecnológico de Celaya en Guerrero Radio Metepec y Radio Plata en Taxco en Oaxaca Radio Universidad Benito Juárez Radio Maíz en la Sierra Norte en San Juan Tabá Radio Nandiá en Mazatlán Villa de Flores Estéreo Comunal en Guelatao de Juárez Radio Caracol San Antonio de la Cal Movimiento Radio en San Juan del Progreso Estéreo Lluvia en San Pedro Tututepec Radio Vanguardia en Tamazulapan Radio Padiuxi en Capulalpan de Méndez Asomos Uno Radio en Tlacolula de Matamoros y en Estados Unidos Radio Bilingüe en Fresno, California y sus emisoras asociadas a la 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 la